Música Música Ai é um papai É B10? É B10, é B5-B10 Música Música Por un segundo yo pensé que era eléctrico No parecía eléctrico, no sé si es supercharger, pero hace aquella subida Parecía eléctrico ¿Cuál es el nombre del carro que cura las DST? Senta que la viene historia, no sé Quisara Picasso ¡Ruí! La verdad, es eso que yo llamo de lugar diferenciado La Mercedes conseguiu hacer un super carro con un design diferente Igual como McLaren, Porsche, Lamborghini, Ferrari Elas tienen una base de design parecida La Mercedes hizo algo muy diferente Es futurista, es decir, era para la época Y es un tíozón, ¿cê vio? No ha tocado, el cara es top ¡Opa! ¡Suscríbete al clearxpress, keinen pierre ¡No tenden que irse! ¡Upa! ¡Si!, ¡No tenden que romper子 Hopp número 3 ¡no tendenzuela ya! ¡organizados a implied이는 del lado la moral, esta cor combinó demasiado con la cor de la roda yo estoy montando el movimiento fifa, no atrapalho rapaziada, comenta ahí, ¿ele debe parar con esta mierda o no? fifa es muy legado el cara salió en el auto ctn con el camión es verdad esta bonita, ¿no está? ah, tiguan desgraça voy a querer y él no? no Brasil quiero quebra no falo así que queda ah, ônibus, caralho como está la cara de mal del jeep? sonido de mi padre sonido de mi padre oh, porra monstruo, monstruo el auto el auto se está encer mehr la esta encerna el auto el auto el auto está encerno el auto M4 No M4 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!